Bien amigos, espero que se encuentren muy muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Muchísimas gracias primero que nada por el apoyo que nos dan día a día, el aliento Venimos con una noticia muy buena, este año tenemos un calendario grandísimo de boxeo a nivel mundial La verdad que es algo que me complace decirlo, el año pasado, el 2020 fue un año muy duro para el deporte Para todos en general, pero golpeó mucho al entretenimiento que era el deporte, en este caso el nuestro, el boxeo Estuvo pausado muchos meses y comenzó recién en junio, julio a activarse por así decirlo Y hoy en día va, desde junio, julio hasta la fecha tuvimos confirmaciones y peleas muy muy grandes Y unas sorpresas enormes por supuesto Recientemente Fernando Beltrán, promotor de Jaime Munguía, confesó que las negociaciones entre el tijuanense Para una pelea, perdón, entre el tijuanense y el casaco se encuentran en curso, que seamos pacientes También confesó que no quería que se choquen, que no se choquen las fechas entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía Que no quiere que sea una competencia, lo cual dudo mucho que Canelo Álvarez vaya a pelear en mayo El mexicano Saúl Álvarez tiene una pelea pendiente, una defensa obligatoria de su cinturón de peso supermediano Versión Consejo Mundial de Boxeo ante el turco Afni Yildirim La pelea ya casi es un hecho, la defensa se va a producir el 27 de febrero, este 27 de febrero en Estados Unidos Así que no pienso y no creo tampoco que Canelo pelee en mayo, o quizás sí, porque tiene planes de pelear 3 o 4 veces al año Pero por el momento todo sigue en pie y es una pelea, la de Jaime Munguía y Gennari Golovkin Que por supuesto vendería muchísimo Jaime tiene un montón de cualidades, pero aún así tiene que arreglar ciertas falencias en su defensa En su ataque, por supuesto Y al igual, por supuesto, Gennari Golovkin tiene que hacer algunos ajustes Va a pelear contra un joven, en el caso de que se dé, va a pelear contra un joven Que va para adelante, que pega, que son los boxeadores que le dan peligro y que lastiman a Gennari Golovkin Los que van al frente y tienen pegada Jaime ya está sentado en la división de la 160 libras Se ve muy bien, se ve fuerte Se lo ve bien, pero bien, hasta ahí no más Tienen que arreglar, como dije, estellos en su defensa, en su ataque Recientemente Eric Morales dijo que le tengan fe Que no es un Canelo Álvarez, pero que le tengan fe Pienso lo mismo, pienso que esta es la pelea En donde él va a dar esa impresión que le falta Porque siempre queda como un poquito a deber Y más desde que subió de peso a las 160 libras Queda un poco a deber Así que Esta pelea sigue en negociaciones No está descartada No tengo un favorito Si me preguntan mi favorito No lo tengo, por supuesto Porque es una pelea muy peligrosa para ambos Incluso me inclino a decir que Jaime podría vencer Hasta por nocavo técnico Podría detener a Gennari Golovkin Y al revés, y viceversa a ambos Es una pelea entre pegadores Todo puede pasar Por supuesto Así que Si Dios quiere, este año vamos a estar cargadísimos de boxeo Vamos a tener peleas muy grandes Y pienso que esta del 5 de mayo Que es la fecha tentativa Entre Jaime Munguía y Gennari Golovkin O Gennari Golovkin vs Jaime Munguía Podría ser un gran gran combate Así que En el caso de que esta pelea se llegue a ser oficial Me gustaría saber aquí abajo en los comentarios Su pronóstico Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video